Hay electores que por razones religiosas, de salud o por principio, no desean se marque su dedo con tinta indeleble al momento de votar. De acuerdo con la ley electoral de Puerto Rico, todo elector tiene la alternativa de solicitar no ser entintado al votar. La Comisión Estatal de Elecciones provee los formularios que han de ser completados y presentados en la Junta de Inscripción Permanente correspondiente al elector solicitante. Los miembros de la Junta de Inscripción Permanente están autorizados a tomar y dar copia escrita de un juramento al solicitante. El elector deberá mostrar la copia de este documento en su colegio para poder votar. Atención, el periodo de solicitud vence el próximo 28 de octubre. Una vez procesadas las solicitudes, la Junta de Inscripción Permanente organiza a los electores solicitantes por unidad electoral. A las 6 de la mañana del día de las elecciones generales, se entrega a cada Junta de Unidad los maletines, al igual que el sobre correspondiente, al centro de votación con la lista de los electores que han solicitado no ser entintados. La Comisión Local, con 5 días de anticipación al día de las elecciones generales, habrá de notificar a los partidos políticos y a las juntas de colegio afectadas quienes son los electores que no desean ser entintados. Quien no quiera que se le entinte el dedo, deberá esperar al cierre del colegio a las 3 de la tarde para poder votar. Si desea votar antes, podrá hacerlo, pero debe renunciar a no ser entintado. Recuerde, el 28 de octubre vence el término para solicitar no ser entintado. Para más información, puede llamar libre de costo al Sistema Telefónico de Orientación Electoral de la Comisión Estatal de Elecciones al 1-800-275-VOTA, 1-800-275-8682.